El presidente del gobierno en una entrevista en Telecinco se refiere al caso mediador indicando que en el PSOE atajamos la corrupción y no la encubrimos como, según él, hace el PP, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista a Informativos Telecinco desde el Palacio de la Moncloa con Pedro Piqueras donde, además de tratar asuntos de actualidad como la moción de censura de Vox, el envío de tanques a Ucrania o la ley trans, el presidente ha respondido por primera vez al caso mediador, la presunta trama de corrupción del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, alias Quito Berni, que mediaba con empresas y celebraba los tratos en prostíbulos o con cocaína. Pedro Sánchez ha respondido asegurando que no sabe nada del asunto, presumiendo de su trabajo contra la corrupción y poniendo el ventilador contra el PP. Los datos que tenemos son los que se conocen en los medios de comunicación o no tengo datos de más implicados, pero sí digo una cosa, que desde que he sido secretario general del PSOE, hemos actuado siempre de manera taja. Ha asegurado Pedro Sánchez a Pedro Piqueras. El presidente ha presumido de que la moción de censura del año 2018 fue el producto de un hartazgo, de un tenemos que acabar con estos casos de corrupción y que hoy, afortunadamente, no está entre las primeras 40 preocupaciones de los ciudadanos. Y eso también tiene que ver con el compromiso del gobierno de España y mi partido. Para Sánchez, él combate la corrupción y se ha mencionado supuestos casos del PP, citando por ejemplo a la alcaldesa de Marbella pese a que ella no está investigada en ninguna causa. Al ser preguntado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso advirtiendo de que el Tito Berni puede hacer caer el gobierno, Sánchez ha insistido en que nosotros atajamos la corrupción, y no la encubrimos en insinuación hacia el PP.